Neil Diamond será galardonado por la Fundación Music Care este 6 de febrero. Patricio Ochoa le tiene más detalles en los espectáculos. A sus 68 años, el cantante y compositor Neil Diamond recibirá el 6 de febrero próximo el galardón que honra a la persona del año de manos de la Fundación Music Care gracias a sus logros artísticos y a su labor filantrópica. La premiación estará animada por grupos como Foo Fighters, los británicos de Coldplay, la cantante de Soul Adele, Joyce Groban, Raúl Malo, el intérprete de Country, Tim McGrath, quienes además acompañarán en el escenario al músico. Neil Lely Diamond nació el 24 de enero de 1941 en Brooklyn, Nueva York. Inició a los 10 años en el mundo de la música al ser el cantante del grupo infantil Memphis Backstreet Boys, aunque tres años después cambió de estilo para hacer música folk con la agrupación Red Brunners. Arturo Anaya Treviño aún no estrena su ópera prima y ya está por iniciar la preproducción de sus dos nuevos proyectos cinematográficos titulados Ángel Caído Génesis y Ángel Caído Apocalipsis, que espera tener en cartelera en 2010 y 2012 respectivamente. Esta producción está basada en su primer texto homónimo que presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara con gran éxito, logrando vender aproximadamente 2.000 ejemplares de los 15.000 que se imprimieron y que están por agotarse. En Ángel Caído intervienen Humberto Zurita, José Alonso, Leisha Wilkins y los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita, entre otros actores. El cantante de música norteña, Cornelio Reina Jr., regresa a la escena musical para rendir homenaje a su padre con un disco de sus mejores éxitos. En entrevista con Otimex, destacó que el disco será 100% norteño, como le gustaba a su padre, en el que recordará temas como Me sacaron del tenampa, Te vas ángel mío, Qué valor de mujer y Me caí de la nube que andaba, entre muchas más. Para HCN, Patricia Ochoa. Hasta aquí la información, pero antes lo invito para que nos visite nuestra página web www.horacero.com.mx, donde encontrará la información que usted desea saber de Reynosa, México y el mundo. Me despido, mi nombre es Luis Orlando Sánchez y esto fue HCN, la verdad sin reservas. Gracias por ver el video. Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda.